Telediagnósticos o TLEDX es una startup que se dedica a desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial para impactar la salud, para tomar mejores decisiones de salud, prevenir enfermedades y hacer más eficientes los procesos de salud en general. Esto nació en base a una necesidad muy concreta que es la de prevenir la ceguera, dado que esta enfermedad que se llama retinopatía diabética es la causa más frecuente de pérdida de visión y ceguera en la población en edad trabajadora. Hace dos o tres años pensamos en cuál podría ser el siguiente desafío de alto impacto. Investigamos y nos dimos cuenta que las enfermedades respiratorias eran una de las principales causas de muerte en el mundo y en Chile y por lo tanto ahí decidimos desarrollar una solución acorde a esa problemática. Este desarrollo es una herramienta de diagnóstico asistido para enfermedades respiratorias con aplicación desde la atención primaria hasta las grandes clínicas. A lo que apuntamos es a detectar un paquete de más de 10 enfermedades priorizando en una primera etapa neumonia, tuberculosis y también neumonia por COVID-19. La manera en que funciona es que esto se trata de una segunda opinión para el personal médico, lo que significa que es un instrumento de eficiencia y precisión para poder tomar mejores y más rápidas decisiones y así detectar a tiempo condiciones respiratorias a través de radiografías de pulmón y poder evitar que los pacientes evolucionen de mala manera. En la práctica lo que hemos visto es que se han reactivado conversaciones y planes de hacer pilotaje y validación de esta solución para pasarla de un prototipo funcional, es decir, ya es algo que funciona y hace lo que dice que hace, pero esperamos dar el salto hacia una solución que se pueda implementar a gran escala y genere impacto en pacientes reales. Las principales herramientas que en nuestra experiencia se necesitan después de varios años de desarrollo e implementación de soluciones de este tipo son varias, pero algunas de las más importantes son el foco en la necesidad, o sea, en realmente cuál es el problema que se busca resolver, más allá de la tecnología y de cómo se soluciona. Además, poner mucha atención a la multidisciplinaridad, en este caso es más o menos evidente, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista médico, pero también del desarrollo y el diseño de productos y obviamente la tecnología. En todo ese proceso también considero importante la atención al proceso del usuario, es decir, cómo se va a ver esto en las personas que realmente lo van a utilizar y cómo es un apoyo y ayuda en lo que esas personas necesiten hacer. Para nosotros haber sido premiados en el concurso INAPI Running es un orgullo y a la vez una sorpresa, dado que en las etapas finales habían proyectos tan interesantes como lo son una vacuna y un reactivo para testeo rápido de COVID-19. Entonces, eso le ha dado un significado adicional para nosotros. Creo que este tipo de validaciones ayuda a visibilizar este tipo de necesidades y las capacidades que tenemos internamente nosotros como país para resolverlas y por lo tanto creo que aún nos queda por avanzar, pero vamos en buen camino para balancear y para entender qué es lo necesario en estas dos materias. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.